Estamos en el paseo de vertientes Para que vean un poquito Los que son de vertientes, un saludo a todos Muy lindo Hermoso Parece la gente está agrupada acá Ah, sí, sí, ahí fue cuando él te lo dijo Ay, ya se me caí Ah, sí, 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 sí Vamos a probar el módulo ahí abajo Este es el vivosio Ay, no es que se pegan, mirad las otras plantas Se pegan, no es que el vivosio es montacuta, ¿te acuerdas? ¡Gracias! Bueno, ahorita estamos Yendo a Camagüey Estamos en camino Para agarrar Una máquina Como le llama aquí Y bueno, enseguida les muestro ¿Ya? Un poquito para que vean De vertientes ¡Gracias! Ahí están los coches Que le llaman coches Allá está la iglesia De vertientes, muy bonito Ahí están los lugares Donde uno puede comprar cositas Ahí tenemos Y ahí está el paseíto Muy bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!